Representantes de Perú y Ecuador se reunieron en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de avanzar hacia un acuerdo definitivo de paz entre ambos países luego de los conflictos armados que protagonizaron por un diferendo limítrofe en la condillera del Cóndor. Esperemos que podamos solucionar, si es que hay buena voluntad, todos los puntos pendientes, claro. Esperemos que terminemos todo lo que hemos venido a trabajar en esta oportunidad. ¿Cuáles son sus expectativas? Que esto va a tener éxito, espero. Gracias por ver el video.